Los primeros en recorrer el Parque Cuscatlán luego de su remodelación y como preámbulo a su inauguración fueron los habitantes de las comunidades aledañas como La Asunción, Tutunichapa 1, Atonal y Santa Fe. 9.000 metros cuadrados de áreas verdes que tenemos que proteger y cuidar. Alrededor de 26.000 metros cuadrados construidos. ¿En qué consisten estos 26.000 metros cuadrados? Tenemos áreas de des que ustedes ya lo conocen, pero que ahí de repente hay un gran reto, hay una tentación. Alguien puede tener un cigarro, lo deja ir o un chicle y deja ir ahí. Entonces eso, ayúdennos, hagamos cultura del buen uso de este espacio. Con esta apertura, la Alcaldía de San Salvador busca que los habitantes de esta zona se apropien del parque para que junto a las autoridades administrativas cuiden de las instalaciones, las cuales aún no se encuentran abiertas a todo el público. Pues muy bonito, porque es algo que hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque realmente ahora que vuelvo nuevamente, pues yo siento que es una belleza el parque como ha quedado. Es merecido darle mantenimiento y tener el cuidado especial para que se mantenga siempre ordenado. De que había que tener el cuidado nosotros como comunidades, de la gente que visita el parque, darle a saber, pues que hay que cuidarlo, hay que la basura no tirar donde quiera, que las plantitas hay que cuidarlas, pues como algo especial, pues que merece el parque tener siempre bien. Sí, está bien, todo está bonito. Ya le veo otra cara al parque, ¿verdad? Y esperamos, pues, de que no vaya a ser como era antes, que se mantenía sucio, había tanto relajo de los estudiantes que quebraban las mesas y todo eso, porque todo eso yo lo he vivido aquí adentro del parque. Se espera que el renovado y emblemático Parque Cuscatlán reciba un aproximado de 2.500 personas diarias, luego de su inauguración definitiva, la cual está programada para el próximo 17 de septiembre, cuando abra sus puertas a todo el público. Al acto de este domingo con las comunidades, se esperaba la asistencia del alcalde capitalino Ernesto Mason, pero los empleados municipales del área de comunicaciones informaron que el edil no se presentaría al evento debido a una emergencia de último momento, informó para laprensagrafica.com Melvin Alas. El gimnasio urbano, que es un gimnasio al aire libre, y el gimnasio del parkour.